¡Sí! ¡La Copa Evolución ha llegado! Ah, ¿que qué es la Copa Evolución? Pues mira, es un torneo del canal en el que los Pokémon que se utilizan no pueden ni haber evolucionado ni evolucionar. ¿Cómo? ¿Que por qué se llama Copa Evolución si los Pokémon no evolucionan? Fue idea de Ibi, que te lo cuente él. Espero que te haya quedado claro. En fin, en este caso me voy a enfrentar a vuestro compañero Altario, que como veis tiene un equipo bastante... Bastante perrón. ¡Ay, Altario! Me va a dar problemas, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la predict antes del combate. Yo creo que va a comenzar con su Tauros esperando que yo comience con Clefky, así que voy a meter a mi Tauros y le hago ¡pum! ¡Cabezazo zen! Se acabó Altario. Sí, 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 confío en esta predict. ¡Altario, estás morido! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay! Llevaba toda la semana practicando esa risa malvada y me ha salido una mierda. Comienza el combate, M versus Altario. ¡Estoy muy nervioso! Altario, por favor, dime que has comenzado con el toro. ¿Toro? ¿Se viene toro? To, to... No, no. Definitivamente eso no es un toro. Ya me comienza toro liando. Pero tranqui, no pasa nada. Todo bien. Me va a querer meter rocas, 100% confirmado por la Universidad de Massachusetts. Así que voy con a Bocajarro, con todo, a matarlo cuanto antes. Si no lo matas al menos, déjale poca vida bien. No está mal, al siguiente sí que lo mato. Aunque ahora me va a meter las rocas. Se vienen, se vienen. Y el problema es que no tengo manera de quitarmelas. Así que a partir de ahora los turnos están contados. No podemos hacer turnos gratuitos. Todo tiene que estar medido al milímetro. ¿Verdad que sí, Yvi? Exactamente, yo pienso igual. Vale, cuidadito porque tiene un Mimikyu. Y como le he hecho a Bocajarro, puede que piense que se lo voy a hacer otra vez. Pero ¿sabes qué, Madar Flacas? Que no voy a caer en tu trampa. Toma Furia Taurina de tipo fuego. ¡Ahí está el cambio! ¡Oh! Se viene el Mimikyu. ¡Chicapu! Eso me suena a Mimikyu. Seguro, 100%. ¡Confirmadísimo de la Universidad de... Esta era la de Houston, creo, ¿no? Pues toma Houston, Madar Fakar. Predicteado. Y se acabó el disfraz. A dar la cara. ¡Ah! 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 Cada vez me sale peor la risa. Bueno, a pegarle con Furia Taurina. No hay de otra, le voy a pegar. Mi Mimikyu no resiste mucho, así que... No creo que lo mate, pero va a sufrir. ¡Ahí está! ¡Furia Taurina! ¡A ver cuánto le quito! Nada mal. Y ahora se viene el Carantoña, ¿verdad? Ahí está, Carantoña. Vale. Como soy fuego, lo neutralizo, así que bien. Venga, ¿Furia Taurina? Creo que le aguanto a Sombra Vil, ¿eh? Creo que se lo aguanto. Se lo aguantamos, ¿verdad? ¡Taurito! ¡Oh! Esto es una cheat. Bueno, no está mal. Ha cumplido, ha cumplido. Aquí sacamos ahora. Tal vez y sea el momento de meter pantallicas con Clefky, ¿eh? Yo creo que sí. ¡Let's go! El problema es que todavía le queda vivo su toro. No, que va. No meto pantallas. Voy a pegarle. Juego sucio porque soy una sucia y quiero hacerte la munición. Solo no me cambies, por favor. ¡Que no me cambie! ¡No me cambie! ¿Qué es eso? ¿A quién me sacas? ¿Una carita triste? ¿Qué es? ¿Qué es? Eh... Oye, pues... Tiene sentido. Juego sucio. ¿Cuánto le quitas? Nada, obviamente. Bueno, pues ahora sí, a meter pantallas. Si es que otra cosa no puedo hacer. Que me ha metido las rocas. Y no puedo cambiar así como así. Foco resplandor no me va a hacer nada. Estoy segurísimo. Ahí está. ¡Ah, ah! Mira mi risa malvada, Altario. ¡Ah, ah! Le voy a meter unas púas. ¡Oh, cambia! Gracias. A ver a quién mete. La lavadora. Ok, ok. Me sirve. Me lo tanqueo, ¿eh? Y la primera púa que le meto. Que se las puede quitar con ciclizar como tenga giro rápido. Pero se las va a comer. En fin, aunque tenga vivo al toro le voy a meter reflejo. Ya me da igual todo la vida. ¡Qué madre mía! La furia taurina no solo te mete fuerte, sino que encima te rompe todas las pantallas. Casi nada. Ojito, pantalla de luz. Se tira el también. Pues te digo una cosa, ¿eh? Toma púas. ¡Ah, reflejo! Así que con esa vamos, ¿eh? Pues toma más púas. ¡Ay, el que entre! ¡Ah! ¡Ay, el que entre! ¡Volteo cambio! ¡Oh! No me va a quitar nada. Efectivamente. Y a ver quién viene. Motomami. Ahí viene el ciclizar. A comer rico. Púas. A ver su vida. Eh... Tiene las botas. ¡Tiene las fucking botas! ¡Giro rápido! ¡No! ¡Me lo ha quitado todo! A ver si al menos yo le quito algo. No le quito nada. ¡Ah! Estamos en la cheat. Voy a cambiar, ¿eh? Esto es un cambio relativamente bueno a Spiritomb. Sí. Sí, señor. Estoy convencido. Me clavo las piedritas, pero no me hacen mucho. Y a ver qué hace él. A ver qué hace él. ¡Mofa! ¡Ay, ya, 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 ya! Vale. No pasa nada. Le puedo atacar, porque él seguramente utilice autotomía. Si yo fuera él, quisiera meter al Mimikyu para que tenga un seguro de vida. ¡Mira! Autotomía. Y lo bueno que Spiritomb tiene la habilidad allanamiento. Así que el señuelo me da igual. ¡Chicapú! Va a morir. Va a morir. Me da absolutamente igual que se esconda. ¡Toma, tinieblas! Se acabó. Lo intentaste, Madarflakash. ¿A quién me saca ahora? ¿Tórico? ¿Qué es eso? Espera, no. ¡No! ¡Oh, claro que iba a ser un torico! Hay que matarlo cuanto antes, ¿eh? Si mato a esa cosa, puedo ganar. Tinieblas. Vamos con todo. 50 PS menos. ¡Furia taurina! Soy tanque. Soy tanque. Soy tanque. Madre mía, cómo mete, ¿eh? Y obviamente me rompe el reflejo. ¡Oh, shit! Bueno, tinieblas. Le quitamos un piquito de vida. Algo es algo, ¿cierto? Lo bueno que con restos... Ojito que todavía le tanqueo otro, ¿eh? ¡Y ya no hay mofa! ¡Toma! Divide dolor. Le puedo hacer el lío, ¿eh? ¡Lo retira! ¡Lo retira! La motomami otra vez. Altario me la está jugando, ¿eh? Lo está haciendo muy, pero que muy bien. Divide dolor. Algo le quitaré. Bueno, no está mal. Ok, creo que me va a meter mofa, así que cambio. De hecho, puedo meter a Ice Cube, tragarme la mofa, que me da igual, y luego le hago un ataque de hielo ahí potente. Venga, va, va, va. Me la juego. Ice Cube, confío en ti. No me falles porque como te rompan la cabeza hemos terminado, ¿eh? Mofa, mofa. ¡No! Y de vuelta, ¡no! Le rompió la cara. No tengo manera de regenerarla, ¿eh? Y me saca el toro. Estamos un poco, lo que yo diría, en la cheat. Porque encima me intimida. Voy a cambiar. Es que no lo mato. Spiritomb, si me hace a bocajarro no pasa nada. Venga, va. Confío plenamente. Ahora sí que sí. Se viene una bocajarro, ¿verdad? Se viene a bocajarro, ¿verdad? ¡No! ¡Oh! Tres de vida. Bueno, se acabó para Spiritomb. Pero le ha salvado la vida al pingüino. Algo es algo. Furia taurina y adiós. No pasa nada. Es la hora de Bombirdier. Lo tengo hecho full velocidad, full ataque con un pañuelo elegido. O sea, que más rápido tengo que ser. Y tengo que matar sí o sí, porque con las rocas no puedo estar cambiando, ¿eh? Solo tengo una oportunidad. Pájaro osado. Me voy a hacer mucho daño. Así que más vale que se muera. ¡Más suda, dame fuerza! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Y... ¡FUERA! Vale, 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 vale. Vale, podemos ganar. ¡Se puede ganar! A ver el daño de retroceso. Vale, está bien. Más duele un chancletazo. Todavía puedo cambiar si lo necesito. ¡Uh, la lombriz! Ahí vuelve. Pero esta de un pájaro osado no se muere, ¿eh? Voy a cambiar a Rotom. Si me deja echarme un maquinación... ¡Ay, si me deja echarme un maquinación! ¡Qué rico! ¡Cabeza de hierro tanqueado! Nah, mejor le voy a atacar. Voy a atacarle directamente. Se muere de una, ¿eh? Esa lombriz no tiene defensa especial. Se muere de una. ¡Se muere! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Ah, ah, ah! El comeback. ¡Oh, no, 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 no! La carita triste. ¡No, no, 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 no! No gusta. Voy a cambiar. Klefki, ya no hay toro. Tira, pon pantallas. Haz tu magia. Liofilización. Se lo tanquea. Se lo tanquea de sobra. ¿Qué te he dicho? Se viene la pantalla de luz. ¡Ojo, teracristal! ¿De qué tipo? Acero. Ese foco resplandor puede doler. Pero no tanto. Toma pantalla, Madar Flacas. ¡Ah, se viene! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo, mamá! ¡No me den fuerte, por favor, señor! ¡No me den fuerte! ¡Oh! ¿Qué te he dicho? Tanqueado, Madar Flacas. 100% de seguridad es lo que yo tenía. Sí, señor. Ahora sí, llegó mi momento. Dejo un reflejo antes de morir. Para que mi equipo sobreviva. Y se acabó todo. ¡Klefki, no! Bueno, ya se murió. La vida sigue. Hay que continuar. Y ya no me ando con chiquitas, ¿eh? Esta jugada es muy arriesgada, pero tengo que hacerla sí o sí si quiero ganar. Voy teracristal tipo eléctrico con rayo. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. Me da igual lo que pase. Voy con todo. Espera, cristalizasado, Rotom. Let's go. Enséñale lo que es un buen Madar Fakar. Confío plenamente en ti, compañero. ¡Vamos! Ahí viene el biofilización. Ahí se viene. ¡Tanqueado! Tu turno, Rotom. Mátalo, por favor. Mátalo de una. Mátalo de una. Lo he aguantado. Pero todavía tengo una oportunidad. Si le tanqueo un solo golpe, puedo matarlo y puedo ganar el combate. Todo depende de este turno, compañero. Vamos allá. ¡Uno! Recuperación. Estás fácil. Lo aguanta. Uno más. Uno más. La motomami. Bueno, se llevará un decente golpe. Bueno, 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 bueno. Nada mal. Crítico. Con razón. Ok, la suerte está de mi parte. Pienso aprovecharlo. Ida y vuelta. Que no me quite mucho. Que no, bien. Va, 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 va. Rotom. Me saca Rotom. Y solo quedan 3 minutos para el fin del combate. Quítale suficiente. Podemos ganar. Podemos ganar. ¡Oh, qué buen daño! Lo siento, Altario. Pero no pienso perder este combate. Me preparé este Rotom con solo 4v en velocidad. Para que si se daba esta situación Rotom contra Rotom, el mío fuera más rápido. Y es por eso, Altario, que acabo de ponerte contra las cuerdas. La carita triste, pero tranqui. Está paralizado. Puedo ser más rápido. Masuda. Dame fuerza. Lo necesito. Tengo que ganarle. WTF. Retira la carita. Quiere jugar con regeneración. Está intentando hacerme el lío. Na, 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 Altario. No, no, no. No te voy a dejar. Rotom. Rayo. Dos minutos para el fin del combate. No, 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 no. No puedo dejarle. Va a estar todo el rato con ida y vuelta para desgastar. Y pedazo de crítico que me ha pegado. ¡Altario! Si en los otros torneos estabas flojito, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo has ganado tanto poder? Estás irreconocible, Altario. No tengo reflejo. Y todavía le queda un Pokémon rapidísimo. Altario, pase lo que pase, tengo que reconocer que me ha sorprendido. Así que sea como sea, para mí ya eres un campeón, Altario. 50 segundos para el fin del combate y no pienso tanquearle el tiempo. Este es el último turno del combate. O le mato o me mata. No hay punto intermedio. Voy con golpe bajo. Mucha suerte, mi Madarfakar. ¡Lo aguanta! ¡Oh! ¡What the fuck! Los dos han aguantado. Increíble. Intenso hasta el último momento. Golpe bajo. Y lo fallo. Porque ha utilizado un movimiento de estado. Ha sido increíble. En serio, gracias por este combatazo, Altario. Fãy subscribe. fünf色 maravilloso. Tchau. Música ¡Gracias!